A los 16 años Fidel Ambrés debutó en Primera División con León, se convirtió en capitán de la fiera y hoy a sus 21 años es titular en Rayados y la FIFA lo considera un talento a seguir en el Mundial de Clubes 2025. Sí, creo que como ya lo mencionas no es normal, a lo mejor en México que se debute tan joven, a mí me tocó la suerte si queremos llamarla así, pero desde que debute siempre mi compromiso, mi trabajo, mi esfuerzo han sido a tope porque sé que ser futbolista profesional no es fácil, muchos quisieran estar en el lugar que está uno, entonces es una responsabilidad y también soy un afortunado de poder estar en el lugar que estoy, entonces lo intento tomar con esa seriedad y poder hacer lo mejor que pueda, pero así mismo disfrutarlo y creo que en estos cinco años que llevo del León y ahora en Monterrey lo he intentado hacer siempre. Como te digo, se me dio la suerte de poder debutar joven, entonces intento tomarlo con esa responsabilidad y que el día de mañana mi carrera no vaya para abajo, sino se mantenga y pueda ir en escalada, que es mi objetivo y tener los pies en la tierra de que el día de mañana, estando aquí en Monterrey, pueda lograr muchas cosas buenas para que me pueda ir bien en mi carrera, tanto personalmente como grupalmente, que siempre he pensado eso, que si al equipo le va bien, personalmente a uno le va a ir bien, entonces creo que es trabajar, trabajar para que el día de mañana podamos hacer bien las cosas. Se dio la oportunidad, yo creo mucho en las oportunidades, se presentó la de Rayados y yo muy contento de venir acá, creo que fue la mejor decisión que tomé, el poder venir, el poder aprender de la calidad de compañeros que tengo, de la ciudad, del equipo, la afición, el equipo que es Rayados en sí en general, entonces creo que es de oportunidad este comento y yo creo que esa oportunidad no la desaproveché e intentó hacer lo mejor que pueda para poder darle. Ambriz no renuncia a su sueño de emigrar a Europa, incluso aceptó la oferta de llegar a Rayados con esa condición, ya que no piensa quedarse en una zona de confort como muchos mexicanos. Creo que hay muchos ejemplos, tanto para bien o para mal, que bien mencionas que o su carrera explota para bien o que a lo mejor se estancan o así, en mi caso hablando particularmente, sí fue un poco lo que te digo de trabajo, de esfuerzo, que no es fácil ser futbolista profesional, que a veces que uno debe de hacer algo más o es extra para poder seguir manteniéndose, que bien dicen que a lo mejor lo difícil no es llegar, sino mantenerse y bueno, en mi caso, como te digo, soy una afortunada y un privilegiado y lo vi así desde el día uno, entonces creo que eso también, esa mentalidad me ha ayudado a que no bajar de ahí, sé que puedo dar más, sé que puedo hacer mucho más, entonces siempre intento hacerlo, como dices, con los pies en la tierra porque al final le cuentas uno con, siendo joven no ha logrado todo, no ha logrado nada, entonces intento mejorar siempre para poder lograr muchas cosas en un futuro. Y creo que el futbolista mexicano, si le llega una oportunidad la tiene que aprovechar, hoy por hoy que vengo a rayados, tengo que hacer bien las cosas y después podré pensar en otras cosas, pero primero tengo que hacerlo bien aquí. A la pregunta que me haces del futbolista mexicano, creo que sí, hay veces que esa mentalidad a lo mejor es un confort, es lo que detiene un poco, pero también, como dices, el precio a veces por nosotros es muy caro, entonces creo que hay que también ver las dos partes de la balance y también entender al futbolista mexicano que quiere hacer todo lo posible para poder ir, pero hay veces que no se puede, entonces trabajar, trabajar para hacer bien las cosas aquí en México.